Pues nada gente, vuelta a empezar. Bienvenidos a Bloodstained, un juego que tiene pues varios títulos en la saga, en la cual desconozco, pero me ha llamado la atención que son juegos que tienen ya de por sí modos adicionales, y entre ellos, modo aleatorio, modo randomizer. Ya sabéis que estamos trayendo al canal los celdas randomizados de vez en cuando, vamos echando ahí unas cuantas runs, y está muy divertido el tema de que no sepas lo que te va a tocar en los cofres y demás. Ya sabéis que hay muchos juegos clásicos que están sacando mods, para PC sobre todo, y se están randomizando, por ejemplo Resident Evil 2, los Zelda clásicos, A Link to the Past, ya lo he explicado antes, pero bueno, problemas del directo y Tau, y pues me ha llamado la atención que tenga ese modo aleatorio, y quería explicar en este gameplay que muchos juegos a partir de ahora seguramente implementen el tema de los randomizer, porque se compite, por ejemplo en Estados Unidos, esto no ha llegado todavía mucho a Europa, o al LATAM, pero se están haciendo competiciones de Zelda randomizer, o Resident Evil randomizer, etcétera, etcétera, y está bien ver que lo empiezan a implementar en los juegos ya de base, vale, también tiene más modos, pero lo que nos interesa es el modo aleatorio, a explicarlo a nivel curiosidad, porque ya sabéis que me estoy quedando sordo, WTF, vosotros lo escucháis alto, lo voy a bajar un pelín igual, a ver, bueno, el tema de los randomizer, son cosas que hace la comunidad, crean sus mods, y son mods y cosas que van alargando la vida de los videojuegos, ya pasó mucho con, por ejemplo, Call of Duty, ¿se acordáis de los Call of Duty? el modo de los zombies, pues la comunidad iba creando mapas, mapas que no son oficiales, pero iban implementando movidas que luego en los siguientes videojuegos, Activision iba implementando, como por ejemplo la mecánica de ir matando zombies alrededor de un cofre, para que este chupe las almas de los zombies, esto ya lo expliqué en algún que otro gameplay en su día, vale, esto es el nombre del personaje, vamos a jugar con Zangetsu, por ejemplo, bueno, ahí, vamos, vamos a jugar con waifus, con Miriam, por ejemplo, vale, es un juego que es en 2D, bueno, 2D, ya me entendéis, tipo Hollow Knight, tipo Metroid, que por cierto, Metroid fue el primer juego en randomizarse, tanto Metroid como Zelda Link to the Past, así que vamos a ver un poquito si el juego mola y tal, la historia, sinceramente, me chupa tres pingos, lo que hemos venido aquí a explicar, creo que ya lo he explicado, y mal, porque es la tercera vez que intento grabar esto, estamos en directo también, así que los fails quedarán ahí, intentaré borrarlos, porque me pasan más de lo que pensáis, el tema de tener que reiniciar las grabaciones, o que el programa crece, todas esas mierdas, ahí quedan, vale, el lore imagino que nos importará un comino, ¿no? yo lo voy a dejar un poquito, tampoco mucho, pero el tema de este gameplay es explicaros eso, que muchos juegos van a empezar a implementar el modo randomizer, porque es un modo que no cuesta mucho de implementar y alarga mucho la vida de los videojuegos, aparte si le ponéis más skins a los personajes y todo eso, pues siempre apetece rejugar ciertos juegos, por cierto, esta saga no la conocía, creo que ya lo he dicho pero bueno, nunca es tarde para probar juegos, ¿no? bueno, esto yo creo que lo vamos a mostrar, quien quiera lore, pues que se compre el videojuego o que lo pruebe por ahí, como sea, y let's go, bueno como veis, se ve bastante chido, el diseño de las monitas chinas y demás, me recuerda, pues eso, un poquito a Genshin Impact, a Xenoblade, voy a decir Xenoblade en general porque no todos son iguales, aunque si ves el 2 y el 3, pues dices, es el mismo juego Ah, Johannes, ¿estás seguro de que fue obra de Gabriel? vale, esta personaje se llama Miriam, me molan los tatuos en los muslos, no sé por qué, bueno, whatever por qué me estoy leyendo el lore, a nadie le interesa el lore, ¿verdad? como y tira escena, eso es lo que queríamos todo el rato vale, como veis, es un juego en 2D, pero los gráficos están bastante más chulos que otros juegos, como he visto en este E3 Fake, vale así que todo aquel que no le guste este tipo de juego, pues yo lo siento mucho, pero aparentemente este año y el que viene van a venir un montón de juegos así calzado de Kung Fu fícatelo, equipo arma, calzado de Kung Fu y cuchillo o sea que va a haber armaduras y cosas guays, ¿no? vale, si viene un enemigo igual he bajado demasiado el juego, no creo, ¿no? está bien así yo me he bajado el volumen del todo de los cascos y no, no me escucho o sea, esta mete pataditas, ¿no? rollo Chun-Di ¿qué ha pasado? vale imagino que cada personaje tendrá sus habilidades y creo que algunos personajes son de DLC si no recuerdo mal no lo sé pero bueno debería haber empezado el juego en modo randomizer pero ya sabéis que los videojuegos cuando los quieres jugar a randomizer es porque ya te los has pasado 80 veces y quieres que haya algo diferente bueno, que tenemos que buscar cristales, ¿no? y movidas si yo lo que quiero es darme de putiasos y jugar no quiero otra cosa vale, pues esta personaje se llama Miriam y hay más personajes hemos visto que había un tal Sengeku o algo así y una tal Aurora imagino que cada personaje tendrá su historia pero los mapas y todo eso serán básicamente lo mismo, ¿no? esta no parece pegar mucho vale, con el con la Y o el triángulo hacemos habilidades y con el este ¿qué hacemos? vale, tenemos un dash si le damos al L1 estuve probando al tipo ese al Sengeku ese que es un un samurai básicamente y tenía ataques muy chetos, ¿vale? por eso he querido cambiar un poquito probé nada llegué al primer boss y no se ni como porque ya sabéis como juego yo pasando así ehm anda, mira pasando así los diálogos ah vale, y el primer boss era esto que yo sepa que yo sepa no me gusta que vibre tanto la cámara a ver, esta viene un poquito pero si llega al punto de que no ves nada vale, checate esto vale, los ítems parece ser que los recoge automáticamente el primer boss era eso no es broma era el el bicho marino ese ya has hecho spoiler, ¿no? poquita broma llevamos 8 minutos de vídeo y solo he explicado el tema de que estaría bien que otros juegos implementen el tema del randomizer yo por ejemplo me lo esperaría de Resident Evil 4 Remake que ya empezasen a implementar esas cosas de hecho randomizer de Resident Evil me gustaría jugar en algún futuro en el canal oye, no hay un botón para correr más tiene que haberlo, ¿no? a ver, en este tipo de juegos sería dar dos veces alante ya el personaje correría y no hay doble salto o sea, ¿cómo se haría? no hay un dash en el aire a ver, chécate este salto no llega hostia, me han matado, ¿en serio? no me entero de ni mierdas, ¿eh? de la barra de la vida otra vez ah, bueno, por lo menos no hay que comerse bueno, sí, sí hay que comerse todo esto de tutorial no se puede poner el cuchillo de arma secundaria ataque 8, ataque 8 bueno, vamos a dejar así las pataditas que si o me tira escena vale, que me quiten 9 significa que me están quitando un montón pues empezamos mal era más fácil con el otro muñeco, ¿eh? claro, pero será el típico muñeco de Peikukuin, ¿no? bueno, sí porque metías dos catanazos de esos y reventabas si me vuelven a matar voy a cambiar al otro tío y ya está pasamos de la historia aquí hemos venido a probar el juego y a jugar bueno, como veis los enemigos van soltando cositas inventario, usar objetos consumibles a ver ah, tenemos pociones y comida y cosas let's go vale, también atacábamos a distancia mira, que esa es otra podemos meter críticos ah, bueno, que el maná se va recuperando poco a poco ahí sí el otro creo que tiraba kunais si no estoy mal a ver, pollo unos tomatitos, ¿no? a ver en serio se usan así las pociones eh, hemos llegado no pega mucho el tema del maná aquí, ¿qué pasa? ¿cuánto necesito? ¿cuánto necesito? vale, encima eso dispara bastante mal ah, bueno, que podemos bajar por ahí tenemos el mapa y no lo estoy ni mirando primero primero vamos a matar a este man y así se reventa, ¿no? el pavo a ver un tomate no sirve para nada el tomate no me cura no me cura ah, bueno, y me mata el bicho vale, pues vamos a cambiar al Mitsurugi ese como se llame la cantidad ya hemos visto que no no hace por reventar a ver que son excusas soy malo al juego también te lo digo vale, vamos a quitar no se vuelve al menú opciones, pantalla de título que sí, que sí hombre, como gameplay está quedando lamentable, ¿no? no bueno, el nombre me da igual vale, este es el man ¿veis? tiene un montón de combos que con la otra no hemos visto corte veloz, golpe fuerte el tema de los cuchillos esto ya es otra movida vamos a comparar que tiene que ser de DLC o algo fijaros lo que es esto mete 51 de daño así de para empezar el juego te apetece una somanta de ostias te coges a este tío la otra es que no pega nada bueno, y como veis la historia se la pasa por la piedra un golpe igual este man está demasiado cheto o es para jugar en... ah, claro, imagino que cada personaje será para jugar en una dificultad si estamos en normal este tío debería ser para jugar el juego en dificultad que tendrán mucha más vida tanquearán mal los enemigos y todo ese tipo de movidas pero bueno, esto... ah, vale fácil a ver, estéticamente el juego me gusta no os voy a engañar, vale, esto es para guardar sala de guardado y era un sillón a los Hollow Knight este no sé en qué orden de videojuego estará o sea, de la saga, sé que cuando iba a poner la categoría del juego me han aparecido tres o cuatro de estos imagino que este será el último, no? bueno, vaya hostia lo he metido esto como podéis ver este man se puede poner o imbuir el arma en fuego y en otros elementos y si veo un cañón de esos le puedo meter fuego con esto y disparar una cosa muy rara pero quiero buscar un cañón que se preste a hacer eso toma bobisimo pues si, si parece que está over level no? este man me quitan dos aparte a la otra le quitaban 20 una brutalidad let's go esto es como como el Elden Ring por ejemplo, hay gente que le gusta asárselo llevando poco daño hay gente que le gusta pues ir chetao y meter unas hostias como panes no? porque con este personaje aparentemente te puede rusear el juego no? así según está vale, esto será para guardar no? siempre hay como bifurcaciones imagino que la otra era para guardar vale, le matamos de una hostia y subo de nivel vale, aquí en este juego para que sirve subir de nivel vale, este solo tiene habilidades no tiene consumibles ni tiene nada así llamativo no? este es un personaje para los la otra es más para rpg y tal tipo, me han quitado vida pues ahora me curo usando un consumible por cierto, el tomatito ese no lo podíamos tomar bueno, esto imagino que al ir con fuego quitaremos más pero creo que también tenía hielo si ahí lo tenéis no se, pero se siente muy poderoso este man y vosotros que opináis? le habéis sentido a que haya randomized a este juego vale, veis? este es el cañón que decía que si vamos con fuego y hacemos así dispara y se abre esto era un atajo todo el rato posiblemente toma, bubu siempre me pasa lo mismo quiero explicar un montón de cosas y es rápido y se me lengua la trapa pero bueno, la idea del vídeo es comentaros eso que que los randomizer alargan mucho la vida de los videojuegos las compañías se están dando cuenta y como veis juegos como este ya algunos empiezan a implementar el modo randomizer lo cual es de agradecer así no hay que estar ni con mods ni con mierdas y son modos que no cuesta nada es cambiar las cosas de sitio y punto vale, esto de que me sirve para hacer aquí el salto vale, quiero comprobar si si así llegaría llego de sobra o sea, no entiendo la utilidad de esto entonces ah, claro, este tiene doble salto pero es que la muñeca de antes no será el chiste pero vamos, se nota un poderío con este personaje que no es ni medio normal o sea, los one sorteas a todos let's go más subo de nivel poca broma y tiene doble salto la otra no tenía ni un culo bueno, culo sí eso sí es verdad pero cuando se te hará estos tochos de una es un poco exageración vale, tenemos el camino de ahí imagino que sería el principal y esto secundario bueno, o no tan secundario ah, vale, sí, pues para guardar vamos a guardar encima de este ya os digo, seguramente no haya serie de este juego quedará como juego aleatorio al cual estamos trayendo al canal de vez en cuando este es el boss vale, teníamos un un super salto que era esto y esto la otra tía no lo tenía y como veis puede ser la maldita clave para matar a este boss es un ataque en salto bueno, como veis también tiene un movimiento de Akuma es que esto es una locura de man y pega una burrada vale, easy peasy boss fácil o sea, tenemos un samurai que a su vez es Akuma que a su vez mete un montón no está balanceado en el sentido de que este personaje se nota que es para jugar en modo difícil pero bueno a veces también apetece tener un personaje cheto y jugar hacia un juego de chill y que... no te sientas agobiado por el tema de la vida o de que metes poco daño simplemente quieres rusearlo es que... a ver... esto de Steel Fighter me quitan muy poquito increíble estéticamente me recuerda a los Castlevania pero con gráficos bastante mejorados es que Castlevania siempre dicen que son buenos pero a mi es que me da pereza jugué a... a los de Game Boy de esto que te sientas a genial y dicen, pues me llevo la Game Boy ¿se acordáis? esos años maravillosos de Game Boy o de Nintendo DS te llevaba la Game Boy y te ponías a truñar ahí let's go vale, aquí no hay salida aquí tiene pinta como de que te tienes que sentar a... a hacerte una foto o algo es un laboratorio fuah Main Akuma desde la beta vale, un guardadero me sirve bueno, mis intenciones de este vídeo era llegar al primer boss y matarle fácil bueno, fácil la verdad es que en la otra partida me costó más encontrarlo llegué al boss ese y lo dejé lo prometo es que encima lo del elemento no se te acaba nunca o sea, no te va consumiendo maná ni nada bueno, si os mola el juego y vosotros lo estáis jugando más que yo pues ya me comentaréis el tema del randomizer si mola, si no merece la pena en este tipo de juego que tampoco estoy viendo yo que haya muchos objetos, ¿no? como para decir, guau mola un montón jugar los randomizers por el tema de los cofres pero como veis los escenarios molan un montón, ¿eh? ee, se puede bajar por aquí ah, no? el mapa decía que sí ah, claro siendo así entiendo se ve bastante guay lo que os digo en el E3 hemos estado viendo un montón de juegos así parecen indies o son indies bueno, ya sabéis las conferencias esas que no ha sido E3 como tal, pero ahí están ¿y esta dónde lleva? ah, es un atajo es un atajo inútil no hemos visto ni cofres ni objetos pero bueno el personaje este me está molando, ¿eh? y por aquí era todo el rato había que bajar allí vale y las llaves de las puertas las tengo porque sí no entiendo no entiendo esto tiene pinta de que me van a reventar, ¿no? oler y sube de nivel no sé para qué sirve el subir de nivel con este man la verdad la otra tenía como progresión pero este tío algo estamos haciendo mal parece canecro, ¿no? si literalmente canecro otaku ¿y esto? pero pues esto yo no lo sabía es cosa de de estar bajo el agua no oh, Dios la estoy guiando ostras, que buena para nada porque aquí no hay nada, ¿no? tío, me he quedado topillado no sé no te acostarás sin aprender algo más esto lo estoy haciendo con el joystick derecho el de la cámara bueno, cámara ya me entendéis y aquí están 30 no deberíamos estar aquí, seguramente el juego nos está diciendo que igual deberíamos estar en otra parte del juego que no sea esta pero bueno Dios nos van a reventar a ver, chécate esto bueno nos es muy raro lo de lo del gancho esto aquí se puede usar así esto ya es Metroid vale, y este man como se cura así como dato a tener en cuenta la otra tenía consumibles pero este que tiene ah bueno, o sea la de descanso putísimo demonio igual no hay que enfrentarse vale, esto es para guardar el nombre del perfil se puede cambiar en cualquier momento cosa que leí también así que no debería ser un problema que se llame Pepito o como se quiera llamar a ver, bajamos por aquí qué mal le quiero yo matar no le quito mucho bueno, sí piedra nada, mira cometen estaditos y cosas bueno, y claramente no deberíamos estar aquí claro el juego te está diciendo que has calentado me van a matar o sea, entre dos uno además han metido una hemorragia o algo y muertís vale, pues vamos a intentar salir aquí lo he dicho el directo va a ser corto esta vez porque no quiero subir dos horas o tres de esto me gustaría matar un segundo boss por lo menos pero ya sabemos que no estamos en la zona correcta para dicho hacer vale aquí nos tenemos que pirar sí o sí o sea, no aquí no hay excusita de no es que el juego te está diciendo que aquí te van a reventar y venimos con un personaje cheto insisto lo que no entiendo es por qué las puertas están abiertas no habría que conseguir llaves o algo pregunto igual este personaje está pensado para que juegue a randomizer y no necesites puertas hay donde os rica pero se ve chulo ¿eh? ¿no os fumaríais este juego? si gráficamente me está gustando y fijaros que a mí este tipo de juego no me mola mucho por eso cuando salió el Silkson ayer dije lo que dije que a mí el Silkson GSM vale verga porque no me gusta que igual he divertido y tal y todo lo que tú quieras como a este pero que prefiero el Perfer Dark vaya y no ha vuelto a salir nada por cierto ¿se acordáis el año pasado que salió un juego anunciado con unos gráficos que flipas que era como muy de sitos o no sé qué que se veía muy real la ciudad que decíamos eso como se va a mover en una consola pues no han vuelto a anunciar nada hay muchos juegos que se han quedado ahí en stand-by por cierto convendría en estas épocas verse otra vez las conferencias del año pasado que por cierto creo que los vídeos reaccionando a las conferencias los borré los del año pasado por tema de copyright ya sabéis cómo va YouTube pero si me las vería otra vez vale por ese juego porque no recuerdo ni el nombre es que o sea los juegos tardan tanto en salir que consiguen que hasta que hasta te olvides de su existencia que te olvides hasta del trailer o sea que hagas como que nunca existió a ver tirate una espuna o algo let's go let's go para nada ojo sube de nivel pero al subir de nivel no te estás curando vida ni nada una foto de Ibai Ibai y un rato eso tendrá sudor está guapo muy detallado los escenarios me gusta me recuerda a partes hay partes que me recuerda a Bayonetta otras a Castelvania veis por ejemplo este escenario es muy Bayonetta no pero luego hay otros que es puro Castelvania no entiendo a dónde estamos yendo vale puerta no sé yo me están reventando ah vale y aquí es donde hemos estado antes hemos dado toda la vuelta let's go habría que bajar más no no sería lo aconsejable eh porque hay una moneda ah que nos dan oro habrá tiendas en este juego bueno 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 acabamos de salir de curarnos nos han partido la cara está claro que el camino principal por aquí no es bueno si es pero teniendo más nivel más vida más todo aquí como mierdas le hacemos era así todo el rato vale pues avanzar para adelante no vale había otro guardadero aquí cual me sirve hay que ir por arriba no que me pinta pero por arriba cual arriba hay dos arriba y un derecha yo quiero un boss no quiero tonterías vale esto está cerrado como buen observador ojo guansoteado y eso que era gigante a ver se viene pos jardín del silencio habría que ver como es el mapa entero de este juego porque hay un cerdo volando porque hay un skulkis variedad de enemigos no descago hostia sale el caballo de la batalla este man si es don ramón me quita 121 vale vale esto ya es más asequible me ha puesto hemorragia que perro a ver donde aparecemos pero me mola me mola this is the rollito hostia donde estamos tendría que haber guardado en el otro lado y estos vamos a pasar de ellos aunque vienen bien para subir de nivel o el macho los caminitos a los bosses divertidos let's go so funny game oye pues poca broma le echaría un par de tardes a esto vale aquí es donde hay que guardar todo el rato vale y era por arriba todo el rato ya es que estamos a tomar por culo habrá tajo por aquí crítico este man está muy cheto alguien tenía que decirlo de hecho me voy a poner que era lo que le afectaba el hielo el hielo mete bastante más que el fuego dependerá de la zona también vale dos golpes y parecía ultra jodido no ese tío vale estamos en el jardín tiene que haber un guardadero por aquí más cerca o con el gorrino unas plantas que muerden by the way vale buscamos un guardadero luego ya sabemos que es por ahí abajo aquí tiene pinta de haber no como he hecho eso así estamos aprendiendo a jugar fijaros que sabía yo que este tío tiene habilidades pero no las estamos usando por ejemplo esto tiene pinta de reventar que no dime que esto es un guardadero no bueno pues vamos a dejar el gameplay por aquí así que espero que os haya molado y bueno como juego extra no está mal así que deja tu me gusta y hasta la próxima pues vamos a ver